Segundas vísperas del domingo de la treceava semana del Tiempo Ordinario Invocación Inicial Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Himno Dios de la luz, presencia ardiente, sin meridiano ni frontera Vuelves la noche mediodía, ciegas al sol con tu derecha Como columna de la aurora, iba en la noche tu grandeza Te vio el desierto, y destellaron luz de tu gloria las arenas Cerró la noche sobre Egipto, como silicio de tinieblas Para tu pueblo, amanecías bajo los techos de las tiendas Eres la luz, pero en tu rayo, lanzas el día o la tiniebla Ciegas los ojos del soberbio, curas al pobre su ceguera Cristo Jesús, tú que trajiste fuego a la entraña de la tierra Guarda encendida nuestra lámpara, hasta la aurora de tu vuelta Amén Salmodia Desde Sion extenderá el Señor el poder de su cetro, y reinará eternamente Salmo 109 Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrados de tus pies Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro, somete en la batalla a tus enemigos Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora El Señor lo ha jurado y no se arrepiente, tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Desde Sion extenderá el Señor el poder de su cetro, y reinará eternamente Salmo 113, parte A En presencia del Señor se estremece la tierra Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente Judá fue su santuario, Israel fue su dominio El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás Los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos ¿Qué te pasa, mar que huyes, y a ti, Jordán que te echas atrás? Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros Colinas, que saltáis como corderos En presencia del Señor se estremece la tierra En presencia del Dios de Jacob Que transforma las peñas en estanques El pedernal en manantiales de agua Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén En presencia del Señor se estremece la tierra Cántico Apocalipsis capítulo 19, versículos del 1 al 7 Reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo Aleluya La salvación y la gloria, y el poder son de nuestro Dios Porque sus juicios son verdaderos y justos Aleluya Aleluya Alabada el Señor, sus siervos todos Los que le temes, pequeños y grandes Aleluya Aleluya Porque reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo Alegrémonos, y gocemos, y démosle gracias Aleluya Aleluya Llegó la boda del Cordero Su esposa se ha embellecido Aleluya Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo Lectura breve Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 4 Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo Él nos alienta en nuestras luchas, hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha Repartiendo con ellos, el ánimo que nosotros recibimos de Dios Responsorio breve Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo Digno de gloria, y alabanza por los siglos En la bóveda del cielo Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo Cántico evangélico Nadie que pone la mano en el arado y mira atrás Es apto para el reino de Dios Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia por siempre Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Nadie que pone la mano en el arado Y mira atrás Es apto para el reino de Dios Preces Adoremos a Cristo Señor nuestro y Cabeza de la Iglesia Y digámosle confiadamente Venga a nosotros tu reino, Señor Señor Haz de tu Iglesia instrumento de concordia Y de unidad entre los hombres Y signo de salvación para todos los pueblos Venga a nosotros tu reino, Señor Protege con tu brazo poderoso Al Papa y a todos los obispos Y concédeles trabajar en unidad Amor y paz Venga a nosotros tu reino, Señor A los cristianos Concédenos vivir íntimamente unidos a ti Nuestra cabeza Y que demos testimonio en nuestras vidas De la llegada de tu reino Venga a nosotros tu reino, Señor Concede, Señor Al mundo El don de la paz Y haz que en todos los pueblos Reine la justicia Y el bienestar Venga a nosotros tu reino, Señor Otorga a los que han muerto Una resurrección gloriosa Y haz que gocemos un día con ellos De la felicidad eterna Venga a nosotros tu reino, Señor Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase, Señor Hágase, Señor, tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración final Padre de bondad Que por la gracia de la adopción Nos has hecho hijos de la luz Concédenos vivir fuera de las tinieblas del error Y permanecer siempre En el esplendor de la verdad Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén